Gracias a Dios está bien, la bala entró, pudieron los médicos del hospital de Pinamar lograr sacarla, así que está totalmente fuera de peligro y ya está trabajando, porque es lo que más le gusta a él. Pero bueno, estamos muy angustiados por esto que pasó, porque aparentemente es la primera vez que pasa y no sabemos todavía el por qué, todavía no se encuentra la persona que disparó, digamos, porque sí, yo noté una situación rara de una moto que venía sobre la vereda del local. A ver, espera un poquito, Aida, a ver si podemos ordenar la información. ¿Dónde estaban ustedes? En la calle Garay, en un aserradero ubicado al Garay 2400. ¿Ustedes estaban haciendo una compra? Sí, mi marido se bajó a comprar. ¿Y vos te quedaste arriba del auto? En principio sí, me quedé arriba del auto y después el nene, yo estaba con mi nieto de cuatro años, y el nene iba y venía, entonces cuando vi el movimiento de esa moto que pasaba, iba y venía ahí en ese sector, digamos, del frente del local, lo hice subir al nene y le dije quédate acá, subí los vidrios y me quedé con él ahí. Y después, a los minutos, empezó a gritar el nene, mataron a mi abuelo, escuchó una explosión, que no sabía de qué se trataba, y después de la explosión, el nene empezó a gritar, mataron a mi abuelo, porque él vio todo. Mataron a mi abuelo, mataron a mi abuelo. Sí, estaba en la camioneta arriba, con los vidrios cerrados. ¿Y dispararon sin mediar palabra y se escaparon? Claro, fue una persona sola, a cara descubierta, sin casco, sin nada. Está bien, pero tu marido, ¿estaba dentro del negocio o afuera? No, afuera, ellos acababan de terminar de cargar las maderas, y ahí fue cuando él se dirige a subir a la camioneta, aparentemente el muchacho se pone en sentido contrario, gira el cuerpo, levanta el brazo y le dispara, a un metro cincuenta más o menos. ¿Y qué pasa? ¿Y desaparecen? Cuando le dispara, mi marido no se da cuenta, porque prácticamente no sintió dolor profundo ni nada, así una molestia, él pensó que explotó el celular de su ayudante y le dijo, te explotó el celular, y el muchacho le dijo, no, no, te dispararon en la cabeza, viejo, te dispararon en la cabeza. Y ahí él se pone la mano en la cabeza y toca, y tenía un poco de sangre, no mucho, porque gracias a Dios que no tuvo mucha pérdida de sangre, porque la bala quedó ahí. O sea, la bala quedó alojada, ¿en qué parte de la cabeza es? En la nuca, digamos, al lado de la oreja, atrás de la oreja. ¿En la nuca? Claro, uy. En la nuca, sí, ahí quedó, pero no se movió la bala, no siguió, porque aparentemente es un arma viejo o armado, como dicen, arma tumbera, y este, y no, bueno, yo enseguida lo agarré a mi marido del brazo, lo dije, sentate acá, quédate quieto, y él hablaba, en ningún momento se desmayó, ni por el reconocimiento, nada, y lo senté ahí, me fui al auto, busqué el celular, el nene gritaba, mi abuelo, mi abuelo, y le digo, calmate, que el abuelo está bien, porque por suerte no se desmayó, y bueno, llamé al 911, para mí demoraba, porque esos minutos se hacen interminables, dijeron, bueno, sí, ahora va, entonces le dije al ayudante, anda, acá estábamos a una cuadra de la salita de Valeria, a dos cuadras, anda corriendo y pedí que venga la ambulancia, cuando él sale, ya venía la ambulancia, así que el médico, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Le digo, mire, le dispararon, pero creo que lo rozaron nada más, porque no tiene mucha salita, lo toca, y sí tenía, me dijo, sí señora, tiene la bala acá, me dijo, inmediatamente lo subieron a la... Ah, o sea que la bala le ingresó. Sí, 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 ingresó la bala, ingresó. Bueno, está vivo de milagro tu marido, ¿esta persona que le dispara iba de acompañante en una moto? No, no, solo, no, solo fue, fue solo, él solo, por eso es que cuando va a arrancar la moto, para escaparse, se le quiere poner el arma, no sé si en el bolsillo, donde, y se le cae ahí mismo, al lado del portón de la camioneta, digamos, donde estaba la madera cargada. ¿Y vos le pudiste ver la cara? No, yo no le pude ver la cara porque yo no vi el momento que le dispara, yo vi a ese que iba y venía, porque no sé si es el mismo que le disparó. ¿Y tu marido le vio la cara? No, porque mi marido no ve, tiene un ojo solo que ve y el otro ve poquito, así que prácticamente no ve, ahora lo están por operar el 25. ¿Alguien vio al agresor? Sí, el ayudante vio, pero, o sea, como están prestando atención a lo que hacen ellos, estaban cargando la camioneta, vio una moto, pero no le prestó mucha atención. Yo sí lo vi al que iba y venía con la moto, pero te vuelvo a decir, no sé si es el mismo que disparó, porque puede ser que se enmarca. ¿Vieron las cámaras? ¿Hay cámaras en el lugar, en el aserradero? Sí, ya están todas las cámaras, todo, y también declaró el dueño de la carpintería, el empleado. ¿Y qué dice la policía? Y están investigando, ellos no quieren entorpecer la investigación, y el comisario me dijo que iba a ir a fondo con esto, lo conoció a mi marido ayer, que fue a declarar, porque le dieron de alta el sábado a las 10 de la noche. ¿A qué se dedica tu marido? Él es jubilado, pero trabaja en mantenimiento de departamentos. Así que él sigue trabajando, porque es lo que más le gusta. Perdón, que no te preguntamos el nombre de tu marido. Carlos Caballero. Carlos, y hoy está trabajando, o sea, realmente es un milagro, ¿no? Haber zafado una situación así. Tremendo. Nadie puede creer, nadie puede creer cómo él está vivo, que no le pasó nada, no sangró nada, muy poquito, pero también tiene que ver mucho que el médico que vino a asistirlo actuaron muy rápido, en el hospital ya lo estaban esperando con todo listo. Tengo que agradecer muchísimo al hospital de Pinamar, a toda la gente, a todos. No sé ni el nombre del médico, porque en ese momento uno está mal, y yo estaba entre el nene, de cuatro años que gritaba desesperado, y mi marido que estaba ahí con una bala, que yo no sabía, porque yo al médico le dije, me parece que le rozó, que no... Porque como no veía tanta sangre... Claro, claro. Me dijo, no, 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 sí está la bala, señora, está acá la bala. Porque él le tocó inmediatamente a dónde fue, y ahí me dijo, no, no, rápido, lo subieron a la ambulancia y se lo llevaron. Claro. Y yo te digo, estaban esperándolo con todo el equipo. Le hicieron tonografía, todo. Sí. ¿Hace mucho que viven en Pinamar? Mi marido es pionero, ahora cuando se hizo la fiesta de pioneros le dieron la mención por ser pionero de Pinamar, o sea que él nació acá, es familia de pioneros, de caballeros, y yo vivo desde el año 73 más o menos. Claro. Nosotros no somos de acá. Toda la vida. Pero en Ostende vivo desde el año 85, así que conozco mucha gente, y yo espero que esto se aclare. Sí, claro. Que esto se aclare para que nos siga, y lo que te puedo decir, y pedir a la fiscalía o a la intendencia, no sé quién, que se ocupen de Ostende, porque yo digo que Ostende, con todas las cosas que veo y que los vecinos ven y escucho, es como una zona liberada. Acá es como una tierra de nadie. Todo el mundo hace lo que quiere, nadie ve nada, o el que ve mira para otro lado. Y por eso pasó lo que pasó, porque ese chico pobrecito, digo pobrecito, porque estaba drogado, una persona normal no hace eso. No, claro. Nadie que esté con todos sus caballeros. Claro, pasa que no hubo intención de robo, aparentemente no hubo intención de robo. O sea, ¿cuál sería el objetivo de agredir a tu marido de esa manera, digamos? La verdad que la situación es sumamente extraña. Lo más importante, destacamos que él está bien, que en el hospital lo atendieron bien, que pudieron resolver la cuestión. Así que bueno, y esperaremos al informe policial. La realidad es que también... Sí, 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 está trabajando el fiscal Calderón, que cuando yo estaba en el hospital con mi marido, me llamó el jefe, me dijo, señora, venga por favor, porque el fiscal necesita que usted venga a declarar. Así que bueno, lo dejé a mi marido en el hospital, que ya te vuelvo a decir, cuando llegué estaba bien, ya estaba, le habían quitado la bala, todo. De hecho, todos los análisis, porque él es diabético también, podía haber sido. Por eso te digo que fue un milagro, porque al ser diabético, viste, no coagula la sangre y todo eso, que lleva esa enfermedad. Terrible. Y así que bien, bien, muy bien. Bueno, Aida, sí. Un milagro y quizás por ahí no era el día y la hora, viste. O sea, que hay muchas cosas que jugaron a favor de él. Vaya, uno a saber si se confundió de persona, ¿no? Porque la realidad es que es demasiado extraño todo. No sé, claro, porque además mi marido es una persona grande, no es un joven que tiene amistades de chico, una persona mayor, que además no sale a ningún lado del trabajo a su casa y así, esa es la vida nuestra. Muchos nos critican por qué trabajamos tanto y por qué no tomamos vacaciones. Y yo digo, bueno, uno elige cómo quiere vivir. Hay gente que le gusta viajar, o tiene hobbies, el trabajo. Es una persona de... Su papá fue un señor que vino a Pinamar, a Julio Caballero, con Bunge, a plantar los pinos a Pinamar. Entonces es el único que conoce la cultura del trabajo. No conoce otra cosa. Porque acá no hay cosa rara. Sí, la verdad que lamentamos muchísimo lo que ha pasado. Vamos a seguir hablando con las autoridades que tienen que ver con la seguridad de nuestra ciudad, que hoy no quisieron hablar con nosotros porque dicen que están investigando el tema. Sí, claro. Pero bueno, queríamos plantear, contar lo que le había pasado al señor Caballero. Lamentamos muchísimo lo sucedido y gracias a Dios él está fuera de peligro y ya está trabajando. Aida, te mandamos un beso. Muchas gracias. Yo creo que el fiscal el miércoles o jueves ya va a tener algo. Tienen que tener. Pero sí te puedo decir que están trabajando porque el comisario, que no me acuerdo el nombre ahora, me prometió, señora, me comprometo a ir a fondo con esto. Y esperemos que así sea. Yo le creo que sigan trabajando. Estamos en contacto permanentemente con ellos. Estaremos atentos a eso. Porque nadie tiene, sea la situación que sea, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Por supuesto. Y mucho menos a una persona mayor, trabajadora, que no se mete con nadie. Porque la verdad es que mi marido, ni yo no nos metemos con nadie.